Los fiscales del caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, decidieron que debe regresar a la cárcel, pues la fianza del acusado carece de las firmas necesarias para ser dada por válida. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aseguró que no existe alguna investigación en contra del senador priista Miguel Ángel Osorio Chong por el caso Odebrecht. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la donación que hizo Morena de las prerrogativas que fueron asignadas para 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su opinión de que los partidos políticos no deben tener tanto presupuesto. Corea del Norte pospuso el inicio de las clases en todos los niveles escolares en el país como parte de sus esfuerzos para prevenir el brote del nuevo coronavirus. La presidenta iraní para asuntos de la mujer y de la familia, Masumev Tekar, fue declarada como infectada por COVID-19, mientras el número de casos en el país llegó hasta los 245. La Unión Africana anunció el despliegue temporal de al menos 3.000 efectivos en la región de Sahel, en África Occidental, donde los países han luchado para combatir grupos armados. Representantes de la industria de medicina cubana, que ayudó a crear el fármaco Interfon Alpha 2B, utilizado para combatir COVID-19, estarán en México para dar a conocer sus avances científicos. Notimex, comunicación global. ¡Vamos! Gracias por ver el video